Un aplauso para... ¡Sara Montiel! De amigas inseparables a enemigas irreconciliables, Sara Montiel y Marujita Díaz no pueden ni verse. El motivo, un distanciamiento que comenzó con la boda de Sara y Toni Hernández, boda a la que Marujita no fue invitada. A partir de entonces, muchos argumentos han servido para ir separándolas cada vez más. Dos grandes artistas que se acusan mutuamente de envidiosas, falsa, fría y egoísta. Así es como Maruja ve a la que era su amiga del alma. Para ella, Sara siempre trata de copiarla e incluso se buscó un novio cubano como había hecho ella. Pero la manchega no se queda corta y contraataca. Piensa que la andaluza está molesta por el éxito que ha cosechado y la considera una embustera y maleducada. Maruja, con tal de salir en televisión y que le... pues dice y hace lo que quiere. Maruja está loca. Insultos, reproches, rencores... que esta noche Sara quiere zanjar de una vez por todas. Sara, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, muy bienvenidos todos. Hoy que frío. ¿Tienes frío? Vamos a pedir que corten el aire acondicionado. ¿Qué es una noche? Es lo que tiene el invierno. Bueno, Sara, has venido para enviarle una caja de Dolce Vita a Marujita. A mi Maruja, claro. A tu Maruja. A ver si ahora en el año que hemos entrado, en el año 2007, ya quedamos amigas queriéndonos. Porque no se puede vivir una con un rencor sin venir a cuento. Yo es que soy muy esplendida y a mí me gustan las amigas y los amigos y quedar bien con todos. Dí que sí, que lo mejor es vivir en paz. Viendo con los amigos y amigas en tu caso, teniendo una buena relación. Yo creo que lo mejor, Sara, es que veamos tu mensaje a Marujita Díaz. Querida Maruja, cariño, hemos entrado en el año 2007. Tenemos que hacer las paces. Yo no puedo estar enfadada contigo, ni tú conmigo tampoco. No seas cabezona. Anda, que podemos ser muy buenas amigas. Para que luego no diga la gente, qué barbaridad, se han peleado después que han sido amigas tanto tiempo. Que tú eres muy buena, que lo sé yo. Y yo también, aunque a veces somos muy criticonas. Mira, voy a coger esta caja de tu alchecita y dentro va mi mensaje. Para que te ablande un poquito. ¿Cómo crees que habrá reaccionado Marujita al recibir tu mensaje? Pues no lo sé, yo creo que bien. Hombre, porque no es tan así, tan, tan, tan... Dramático. Yo creo que habrá reaccionado, a ver, a lo mejor viene y me tira del pelo después que lo llevo yo tan mono hoy que me lo ha cortado mi peluquero y fíjate, no es peluca, eh, es un pelo. Estás estupenda, Sara. Bueno, pues tal y como nos pediste, enviamos tu mensaje a Marujita. Vamos a ver. Vamos a ver cuál fue su reacción cuando la caja de Dolce Vita llegó a sus manos. ¿Pero eso qué? Anda, los chicos de Dolce Vita. ¿Qué sorpresa será esta? ¿De quién es? A ver, cuesta esto. Vamos a ver, la monté. Venga, ya, ahorita es más área y me vas a volver más área a mí. No tengo tiempo de... de ver tonterías. Toma, feliz año nuevo a todos, eh. Perdonadme, pero es que tengo prisa, cariño. Chao. Felicidades. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué disolución! ¿Te lo esperabas, Antonia? ¿Esto? Ah, es que está un poquito crazy. ¿Cómo? Crazy. Está un poquito crazy. Pero yo creo que tiene toda la razón del mundo, porque, hombre, no invitarle tú a la boda, que por ahí fue por donde viene el... ¡Qué pesada es! No, no, Sara, el día más importante de tu vida. ¿Qué pesada es? ¡Joder, yo he tenido... Bueno, pues en los últimos años a tu gran amiga, a tu mejor amiga, que no la invites, yo tampoco te hablaría. ¿Qué se me pasó? Yo, vamos, no sé cómo te lo tomas así, porque te acaban de hacer un feo público ante todo el mundo. Ya, pero yo lo voy a hacer si es así. Yo es que tengo un mejor corazón. O sea, es que para una persona... Yo soy muy antigua. Significa eso que ella tiene muy mal corazón, tengo que entender. No, ella tiene buen corazón, pero a veces se olvida de él. Pero vamos a ver, Sara, si te acaba de dejar en evidencia ante toda España, ¿no quieres saber nada de ti? Que no le importa, que no tiene tiempo con ella. Sara, la verdad es que nuestra redactora fue muy seductora con Marujita, estuvo mucho rato con ella, Edel estuvo trabajando, intentando convencerla. Y al final, Edel consiguió que Marujita al menos viera el mensaje. Vale, pero eso te lo vamos a enseñar en unos minutos. Lo digo simplemente para dejar de tranquila. Vale, vale. Vale, estoy tranquila. Pero a ver, Sara, ¿por qué en este momento, tú has dicho porque empezamos el 2007, pero tiene que haber alguna razón más profunda, Sara, para intentar este acercamiento con Maruja? Hombre, porque ya estábamos peleadas, no estábamos peleadas, pero cuando vinimos también a vuestro programa, pues tampoco era muy normal que no hiciéramos las paces, siendo que no había pasado nada, porque también que se te olvide de invitarla a una boda o de invitarla a un cumpleaños, o no sé, tampoco lo haces a malhacer, con mala intención. Pero si te ha pasado, pues los nervios, yo qué sé, no estuvieron mis agentes, que son muy amigos míos. Pero hay alguna razón más, ves que el tiempo se nos echa encima a todos, hay algo... Uy, ya los 70, fíjate, ya los hemos pasado. Por eso. Los 70 ya los hemos pasado. O sea que ahora esperamos los 80. Y ahora que están a punto de llegar los 80... Ah, no, los 80 están ahí, a la vuelta. Ahí, ahí. Y merece la pena llegar a los 80... Ah, no, por dentro de dos años. Es que si quieres que... ¿Quieres hacer a vista con ella? ¿Por dentro de dos años? Ella no va a cumplir los 80. No, no, yo, yo, yo. No, ella es mucho más... Es muy joven. Ella tiene ahora 62 años, ha cumplido... Casi de la edad de la Obregón. Casi por ahí, por ahí. ¿Qué pasa? Hija, pues claro que sí. Pero vamos a ver, Sara, yo recuerdo que entre vosotras en Salsa Rosa hubo un momento en el que os abrazasteis, os besasteis, os costó bastante el trabajo conseguir eso. Pero yo te puedo asegurar que hace escasamente menos de un mes, Maruja seguía hablando bastante fuerte acerca de ti en foros, por ejemplo, en una entrega que hubo de premios en León, te puso en tu sitio. No sé si eso tú lo sabes, pero ha sido así. ¿Y qué sitio es el que me puso para saberlo? Pues hombre, te puso muy mal. Quiero decir, volvió a hablar de esa situación, de esa Sara que no es transparente, de esa Sara que es un poco... que se inventa cosas. Volvimos a... No, 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 no me... No, no, pues a lo mejor tienes que saber que es así, porque si la estás pidiendo una reconciliación... No me tome como la... como la... la... Toñita la Fantástica, no, no, yo no me invento cosas. Pues ella sabe que lo opina. Dice cosas peores. Sí, dice cosas muy fuertes. No sé que eres fría, que eres egoísta. Fría, egoísta y falsa. Fría estoy ahora mismo, que soy un trocito de hielo. No. No es hielo. Y que eres copiona, que le copiasteis el cuarto de baño. Que eres copiona, que le copiasteis el cuarto de baño y una salita. El cuarto de baño ya lo tiene negro, precioso, y se lo copiasteis. No, yo lo tengo verde turquesa. El cuarto de baño. Uno de los cuartos de baño. Es verde turquesa. Yo es que no sé cómo tienes tiempo para pensar en él. El otro es todo de espejos, el otro de mi hija es amarillo, y el otro es... Amarillo es el cuarto de baño de tu hija, y tú te tendrías que haber puesto morada, y verde al ver la reacción que ella ha tenido al rechazar esa caja. Yo es que no termino de entender cómo estás asumiendo esta situación. Pues hoy no se puede rechazar así mal, porque con los euros vamos triqui triqui para abajo. Pero Sara... No hay que despreciar nada. ¿Por qué crees tú que Maruja cuando ve llegar la caja y ve primero muy emocionada? Perdóname Marisa, te voy a interrumpir un poco. Sara, ¿cómo crees que va a reaccionar Marujita al ver el mensaje? Cuando accede a ver el mensaje, que al final lo ve. Yo qué sé cómo va a reaccionar. Me estáis diciendo que me está poniendo verde por ahí, pues yo qué sé. ¿Tienes esperanzas de que acepte una reconciliación? ¿Serías capaz de llegar a pedirle perdón si hiciera falta? Hombre, claro. Yo le pido perdón lo que quiera, vamos. A sus pies como un cercudo. Bueno, pues ahora vas a saber lo que tienes que hacer, porque vamos a ver cuál fue su respuesta. Estoy encantada. Chicos, vení para acá, vení para acá. Que como enseño nuevo, voy a entretener cinco minutos en ver lo que me dice la Antonia. Querida Maruja. Hola. Cariño. Tenemos que hacer las paces. ¿Las paces? Yo no puedo estar enfadada contigo. Qué caradura tiene. Hasta que podemos ser muy buenas amigas. Que no, eh, que no. Que no me apetece. Que no me apetece. No tengo ya más ganas de conterir. Que tú eres muy buena, que lo sé yo. Ah, ahora. Y yo también. Aunque a veces que somos... No me creo nada de ti. Va mi mensaje. Para que te ablande un poquito. Es que no me creo nada de ella. La más ahora perdía, eh. Muchas veces me ha dicho lo mismo. Y luego, otra putadita más. No tengo ganas de sufrirme. No me da la gana. ¿Qué te ha parecido? No son tan grandes como estos. ¿Qué te ha parecido su respuesta? ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho? Bueno, que no me cree. Bueno, pero le caigo bien. Sí, bueno. No sé decirte, eh. Le caigo bien. Le caigo bien. Le caigo bien de maravilla. Pero ¿por qué no te cree? Porque dice que siempre le has prometido lo mismo y que luego, al final, vuelves otra vez a incurrir en los mismos errores y que termina todo fatal. ¿Qué le haces tú a Maruja para que se enfade tanto? Pues nada, porque yo soy muy despistada y a lo mejor hemos quedado para salir un día y ese día, pues se me ha olvidado. Y le das plantón. Y le das plantón. Y me dice, pero Antáña, íbamos a cenar, que tal igual, que me he preparado. Y digo, ay, que se me ha olvidado. Ay, Maru, cariño, que tal. Qué cariño, qué fresca eres. Es que no te vuelvo a llamar. ¡Pam! Y me vuelve. Hombre, pero si a ti te hiciera lo mismo, si tú quedarás con ella y ella te dejara colgada, estarías en la misma situación que Maruja. No, no, pues nada. Yo es que tengo otra manera de ser de ella que ella. Ella es que más... Impulsiva. Más impulsiva. Más impetuosa. Sara, y estarás deseando saber si ella ha venido o no ha venido. Hombre, yo no la he visto. ¡Maru! 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 Tengo que decirte... Nada, no ha venido. La mato, ¿eh? Sí ha venido. ¡Ah! Pero... 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 Porque hay un pero... ¿Qué? ¿Qué? No quiere entrar en el plató si estás tú. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tonta! Es lo que me gusta. Perdí. Así que... Esto es yo acá para cantar el último goble. Sara, yo creo que lo mejor es que yo me vaya... Tú o yo. Yo, primero. No vaya a ser que vayas tú y Sara corriendo. No, no te voy a echar. Voy a ir yo hasta allí. Hasta donde estalla sentada. Voy a intentar convencerla, ¿te parece bien? Venga, convence. Lo voy a intentar. Venga, convence. Lo veremos y lo conseguiré. Pero voy a intentar ya como quede. Llora, para que te vea llorar. Llora. Buenas noches. Ya, precioso. Jita, ¿cómo estás? El pinganillo este. Estoy harta de oír a la Montiel. ¿Qué de mentira has dicho hoy? Maruja, ¿por qué no quieres entrar tanto rencor? Porque ya no me fío de ella, Santi. No me fío de ella. Es que tantas veces... Sí, Maru. Sí, Maru. Como ella se pone muy cariñosa. Sí, Maru. Y luego es mentira. Y yo ya, oye, yo ya estoy muy mayor para sufrir por nadie. Es que yo hago un culto de la amistad, de verdad, Santi. Y ella no. Ella me dice... Se me olvida. Joder, le voy a tener que dar un rabito de pasa, ¿no? Para que no se le olvide tanto. A mí no se me olvida. A mí no se me olvidan los detalles con mis amigas, con mis amigos. Yo a lo mejor estoy un tiempo sin ver a amigas mías, amigos míos. Pero siempre mantenemos la amistad. Ella no. Ella es muchachona. Ella no... Sí, no, no. No me fío ya de ella, ¿no? Que yo he sufrido mucho por esta muchacha. No tengo yo más ganas de sufrir. ¿No te crees el mensaje? Yo quiero creerlo. Quiero creerlo. Pero ya no me fío de ella. Porque... Ay, se me olvidó, Maru. Se me olvidó. Que no, que no. ¿No quieres entrar al plato? No. Es que no sé cómo voy a reaccionar. Mira, que yo soy muy polvorilla, yo lo comprendo. Y ella es muy... Me pone muy nerviosa. Prende. Y entonces, ¿para qué? Si luego va a mentir a cara al público, va a decir, sí, Maru, te quiero. Y luego es mentira. No sé, no sé, cariño, no sé. ¿No quieres entrar al plato? No lo sé. No lo sabes. ¿Sabe lo que pasa? Que también, como la he querido mucho, como hemos sido muy buenas amigas. La admiro. A la jodía la admiro. Estamos en Año Nuevo, yo qué sé. Te propongo... Si hiciera ella, de verdad, un acto de franqueza y de corazón, que yo lo notara, que pusiera el corazón, de verdad, que yo lo notara, pues como lo pongo yo. Sabe ella que yo lo pongo siempre el corazón. Yo no sé fingir. Santi, no sé fingir. Y ella, pues, la jodía es muy... Tiene mucha retranca, mucha retranca. Bueno, te propongo una cosa. Si ella sale del plato, tú, o mejor dicho, se me ocurre otra cosa. Si ponemos nuestro telón, ¿tú entrarías? Manteniéndose ella en el plato. Tú a tu lado, dando tus respuestas, sin tener que mirarla si no quieres. Ay, Dios mío. No sé, bueno... Venga, anímate. No sé cómo voy a reaccionar a ti, de verdad. Bueno. Es que estamos en Año Nuevo, que reaccione de verdad, que cumpla su palabra, que lo haga de corazón, que no finja para el público, para el público. No, porque yo no iba a venir. He venido por unos amigos que son mutuos, que nos admiran a las dos y nos quieren a las dos. Me ha dicho, venga, Maru, ve, Maru, ve, ve. He dejado la cena, lo he dejado todo. Entro, voy a pedir que bajen el telón y te invito a entrar después. ¿El telón de acero? Exacto. ¿Vale? Hacemos así. Pero no la voy a escuchar, ¿eh? Si ponen el telón de acero, con lo despacito que habla... Bueno, para eso tienes ese... El pinganillo, me lo pongo. El pinganillo, para poner el telón. Bueno, parece que hemos llegado a un acuerdo. Sí, a ver. Y vamos a intentar... Dame noticias. Te doy noticias. Venga. Ella entra al plató sin que tú salgas, si ponemos nuestro telón. ¿Lo aceptas? ¿Qué telón? El telón de acero, entre los dos sillones. Uy, no me gusta. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Porque si no... Ay, no, parece que estamos encarcelados. Bueno, durante unos minutos. Vamos a ver si conseguimos convencerla. Vamos a hacerle el gusto de un toño, a ver si conseguimos que esto llegue a un buen entendimiento. Bajo el telón, por favor. Yo me callo porque ya me inhibo. Me inhibo. Que baja el telón. Pueden aplaudir el telón incluso. Sí, sí. Muy bien. Sara, tú sigues... ¿Tú sigues dispuesta a la que hay detrás de mí? ¿Cuál? La número 6, mira, la que se ilumina. ¿Te gusta? No, no, yo digo para luego no hablar con la pared. Vale. ¿Estás dispuesta a llegar lejos? Bueno, ahora que hemos llegado a este punto, vamos a cerrar los teléfonos para el striptease de Darek. Solo les puedo decir, por cierto, que el porcentaje de esas llamadas, para ver si se veía o no se veía, es de el 73... Perdón, 73, 27. ¿Habrá ganado el sí? ¿Habrá ganado el no? Bueno, al final del programa sabremos si vamos a poder ver entero el desnudo integral. Ya los teléfonos ya no, porque ya los cerramos. Los cerramos para el striptease. Y en este momento vamos a volver a abrirlos para esta otra cuestión. Maruja y Saramonte. Ay, Maruja y yo. ¿Las dos integrales? ¿Qué dices? Vamos a dar la bienvenida a Marujita Díaz. ¡Adelante! 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 ¡Nos ha sido una zorra! ¡Alar... Porque yo no me he asesinado. ¡Hola! ¡Gracias! Porque con el frío dice... Yo me colgo mis zorros y que pasen frío las demás. No has querido mirarlas. Ella es más lista que tú, guapa. Vaya que eres lista, te has traído los zorros. Oye, en primer lugar, quiero saludaros a todas, mis chicas, mis chicos, todos. Feliz Año Nuevo para todos. Feliz Año Nuevo. E incluso a la buena gente e incluso para Montiel. Para mí también. También para Montiel. Maruca, no has querido ni mirar a Sara Montiel cuando has entrado en el plató. No has querido mirar a Sara. ¡Uy, qué barbaridad! Te has dejado una pulsera, rica. No quiero mirarlas. Te has dejado una pulsera. Vanda, que como traigas tú las tuyas. No, yo he traído nada más que dos garbanzos pequeñitos. Nada, lo mío todo es charcutería fisna, mona. Sí, es charcutería. Charcutería fisna, vamos. Sí, sí, es charcutería. Fíjate tú las pelas. Vamos. Unas pelas que pesan tanto que están las pelas. Yo tengo que creerme todo lo que tú dices. Yo no me creo en nada de lo que yo digo. Voy a creerte yo a ti, a estas alturas. Yo no me creo en nada de lo que yo digo, malo. Mira, he venido porque es año nuevo. O sea, ¿cómo te voy a creer a ti que me creas? Porque todavía, todavía soy tan ingenua que confío en las amigas. Ah, es que es genial. Eres genial como yo. Yo soy feliz, perdida. Que queremos en la amistad. Pues te tienes que comportar muy bien de aquí en adelante y no hacerlo cara al público. Que yo no sé fingir, no lo hagas cara al público. Te tienes que portar muy bien. Y no decir, se me olvida. Se me olvida. Porque te voy a tener que dar. No me... No me... Es que se me olvida. Claraditos de pasa, te voy a dar guapa. Oye, se me olvida. A mí no se me olvida tan fácil. A mí no se me olvida tan fácil. Sí, señor. Mira, yo el viernes fui al banco a sacar mis joyas. Anda. Y llevaba mi cuchi. Me abrieron una caja. Una puerta, perdón. Otra puerta y otra puerta. Y entré con mi cuchi. Saqué dos... Nada. Saqué... Dos cositas. Saqué la noche vieja. Total, para ponerme los brillantes. Ah, una tontería. El babero, que conoces. Ah, el babero, el babero. El babero se lo ponía de bikini. Se lo ponía de bikini. Se lo ponía en tu brazo. Y cuando estoy subiendo la cucha. Sin nada más, maluja. Y mi cuchi. En la caja fuera. Si venía mi cuchi conmigo. ¡Ay! Y empecé a gritar. Me fui al banco corriendo. Y allí estaba el pobrecito. Otra fantasía. ¿Por qué? Pues no, señor. Se lo inventa todo. Otra fantasía. Pero púntale al del banco. ¿Quiere decir que es amiga tuya? Hombre, yo creo que tienes... Guapo mi tango. Guapo mi tango. Hombre, claro. Vamos, que ahora pongáis a pelearos por los perros. Con las barbaridades que os habéis dicho entre vosotras. Yo creo que eres muy dura, Maruja. ¿Cómo sexual? ¿Qué? Que estás siendo muy dura con Sara. Oigo a esta, no te oigo a ti. Yo que soy buenísima. Tú te haces la sueca, me parece a mí. Que no quieres oír tú lo que te está diciendo Sara. Pues ha cuestionado Sara, te ha cuestionado bastante a ti. Para empezar. Para empezar. Hemos estado aquí un buen ratito hablando y como que... Yo entiendo, y por otras veces, que siempre tiene Sara la sensación de que eres una envidiosa. ¿O no? Pues más bien no. Si ella dice eso, miente otra vez. Yo no tengo envidia. Yo puedo sentir admiración por ella. ¿Te das la máquina? Admiración sí, pero envidia no. Ni de ella ni de nadie. Hombre, de la Claudia Schiffer con el cuerpazo que tiene. Ah, o sea que ella tiene mal cuerpo. Una envidia sana. Ella tiene mal cuerpo. Yo estoy mejor que ella, mis besos. ¿Cómo? Ya, pero tú no tienes el brasiel de 110. Pero Maruja, ¿cómo dices que te enfadas con Sara? Porque no te ha invitado a su boda. Si tú no le invitaste tampoco a tu boda con Antonio Gades y ella te lo perdonó. Bueno, pero verás tú, verás tú. Si es que estábamos peleadas, entonces. ¡Uy! Esto entonces viene de mucho tiempo. Mira, yo me divorcié. Ella se casó con Antoni Mann, que por cierto me lo presentó por teléfono cuando nos adorábamos las dos. Porque hay una historia muy bonita, que no sé si se acordará, porque como no tiene memoria. Cuando yo empezaba, yo seguía los vasos de ella y vi locura de amor. Y dije, pedazo de señora maravillosa en Aldara. Que tú eras una niña entonces. En una fiesta coincidimos, Lupe Sino, fijaros qué bonito. Lupe Sino, pobrecita, y me dijo, mira, y yo le dije, y la vi hablando con Antonia, digo, oye Lupe, ¿tú conoces a Sarita Mundial? ¿Me la puedes presentar? Y dice, claro que sí. Y entonces vino Antonia, que se llamaba Antonita también, Lupe Sino se llamaba Antonita, pobrecita. Y me la presentó y para mí era mi ídolo, esta loca de ahora era mi ídolo. Y yo, ay, la adoraba. Total, que hicimos una amistad entrañable, de verdad. Yo la he mantenido hasta el final. Ella no, pero yo he seguido manteniéndola. No sé, sería pues... Hay mucho resentimiento por tu parte. Porque mira, ni te acuerdas cuando yo te llevaba a mi hija, a la Taís, a tu casa los domingos. Ya, ya, ya. Le quitabas el pañal, le ponías una madre y decías, déjame, déjame, que yo, aunque no he sido madre, yo también sé arreglarla. Y la arreglabas. Por eso, precisamente, es que la gente sepa que ha habido una amistad entrañable. Pues claro. Entonces, lo que a mí me ha extrañado muchísimo, que de pronto éramos como dos hermanas y de pronto me tiraba, ala, me mandaba, ala, la mierda. Y la marujita a día no existía. Y cuando yo me casé con Antonio Gade, que me acuerdo, nos fuimos a Nueva York, Nueva York, yo sí me acuerdo, yo no te voy a comer rabito de pasta. Nos fuimos a Nueva York y estaba yo allí, en el pabellón, me casé por la iglesia, que esto es muy importante que se diga, porque ella se había divorciado también, estaba por los hijos. San Antonio de la Florida. Calla, cállate, déjame que hable. Entonces, tú llevas mucho tiempo hablando, Mona. Entonces, pues nada, estoy yo en el pabellón de Nueva York y fue un éxito aquello, maravilloso. Fíjate, yo estaba allí como, bueno, la reina del pabellón. Y me veo llegar. Ay, ¿qué ha sido eso? Los héroes del pabellón. Los héroes del pabellón que se están animando. ¡Oh, qué miedo! Esta me ha mandado a alguien. Me ha mandado a alguien. El pabellón de Nueva York que está aquí. ¿Por qué no invitaste a Sara en tu hora? Cállate, verá, verá, entonces yo había firmado, firmado ese año, con Perojo, César González y César Amadori, un contrato que ella ya había terminado el suyo y me contrataron a mí. Y aquello le sentó a cuernos quemados también. O sea, que tiene envidiosa. Esta señora le sienta todo mal. Ella quiere ser única. Entonces llega allí al pabellón precioso, todo aquello, y me la veo llegar con gente, con su marido, por la iglesia casada, un hombre estupendo. Entonces la veo y veo que me está mirando y me voy a acercar y hace así y me vuelve la cara. Mira, yo me quedé helada. O es mentira lo que te estoy diciendo. ¿A que no me saludaste? Es una mentira. Yo miento. Es una mentira. También se te ha olvidado. El color de rosa. Pero ahora te está pidiendo perdón, Maruja. Eso es de hace mucho tiempo. Creo que ahora ella te está pidiendo perdón. Claro. Y no se puede. Ya ves lo que pasa. Es el sentimiento. Yo me conozco. Yo no soy reconocido. Como me entrego tanto, luego me duele todo mucho. Entonces yo me voy a morir un día de infarto. Yo me infarto. Mira, mira, mira. Mira, que levanten esto, ya que quiero verle la cara. Mira, Maruja, ¿qué motivos tienes para no perdonar eso? ¿Estás segura de que quieres verle la cara? Sí, venga. ¿Quieres que lo levantemos? Sí, sí, sí. Quítame la muralla de la mirada. La levantamos, ¿verdad? La quítala ya, venga. Hombre, yo quiero ver las alanjas. Yo quiero verle la cara, venga. Pues arriba el talón de acero. Pero guapo, ¿qué está? Que te estás pidiendo piropos. Pero no nos peleemos. A ver. A ver cómo está. ¿Eso qué es? ¿Qué viene? Ay, qué magnífica. Ay, qué miedo. Enseña la joya. Te has dejado la mitad del lobo. Está guapa, ¿eh? ¿Cómo estás, Mona? Mira, me han cortado el pelo. Pues como la novia de reverte, me parece muy bien. Sí, sí. Me han cortado el pelo. ¿Vas a hacer de verdad ahora? ¿Vas a cumplir tu palabra? ¿Te vas a cortar bien? Yo vengo dispuesta. Es año nuevo. Año nuevo, vida nueva. Pero lo que quiero es que tú, de verdad, sea de corazón. Que no lo hagas cara al público, mujer. Que luego me llevo muchos sofocones. Bueno, pues cuando nos vayamos de aquí, allí en el camerino. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué bien, qué bien! Venga, daros un beso. Anda, que viene, 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 viene sencilla. Sí, va a ir de sencilla. También competís en joyas. Sí. Está claro. Jesús. ¿Quién lleva las mejores joyas? Ella, ella. Ella tiene unas joyas que te caga, hermano Link. Todo. Ella tiene de todo más que yo. De todo. ¿Y hoy quién la lleva más grande? ¿Quién la tiene más grande? A ver, con perdón. 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 Tení que hacer perdón. Me refería a la joya. El novio de la gregoría. A ver, yo. Santi, que de pronto dices unas cosas a estas horas. Pero muy inocentemente. A ver, las manos. Las manos. Yo no llevo nada. No, que no llevo nada. No, que no llevo nada. Tú le has pedido alguna vez las joyas prestadas, el babero. El babero hay que decir que es una especie, pues es un babero todo de brillantes, impresionante. ¿Tú le has pedido alguna vez las joyas a Sara y no te las ha dejado? No, no. Yo le... Yo me conformaba con lo que tenía. Yo le regalé porque cuando murió mi madre, que lo he dicho siempre, está en todas las revistas y en televisión en la época de los años 60. Sí, muy agradecidas, todo lo que queráis, pero os estáis poniendo de vuelta y media. Perdona, Sara. Es que siempre estáis con la misma historia. Un collar de piedras percieras. Así de grande, me la puse aquí. ¿Te acuerdas? Pero vamos, a mí por lo que cuentas es... Estás diciendo a los que te dio una joya a la que le faltaban piezas, un poco una joya que... No, no, no. Me hice yo el collar con la piedra que quedaba. Pero ¿desde cuándo está el distanciamiento vuestro? Porque siempre. Lleváis toda la vida. Toda la vida. Ahora sí. Toda la life. ¿Pero por qué? Y porque estoy harta ya por eso, por eso estoy enfadada con ella. Porque pasa cualquier cosa. Ya no me hablan tres o cuatro años. Otra vez. Ya no me ha hablado otra vez. ¿Cuánto tiempo es el máximo que habéis estado sin hablaros? Poline, pues, tres, cuatro años, cinco años. Y ocho. Digo, y ocho años también. Y ocho años. Y ocho, acuérdate, y ocho. Pero siempre la culpable es Sara, por lo que estás diciendo. Claro, la culpable es ella. Pero ya estoy revelada. Sara. Siempre es ella. Siempre es ella. Y tú nunca... Dice, pero fíjate tú que cínica eres. Mira la cara que dice Sara que no. Fíjate que cínica eres. Hace así. ¡Atención! Sara y Marujita. Ay. Ay. No me vienes así. Y todo porque os tenéis una envidia tremenda, según tengo entendido, porque os levantabais los novios la una a la otra, que todo va por ahí, porque, claro, sí, sí, ríanse ustedes, pero esa es la historia, porque todo parece indicar que Giancarlo te tiró los tejos a ti. Pues claro. Y tú no lo soportas, Sara. Claro, es que es lo lógico. Entonces estábamos enfadadas ella y yo, ¿eh? Ella estaba en Barcelona y yo estaba aquí en el príncipe haciendo una... Y tú, Maruja, y usted es un poquito abogado del diablo contigo, ¿por qué le quitabas o por qué le levantabas a los novios a Sara? No había hombres en todo el mundo. No, no, yo no le levanté nada ni a Sara ni a ninguna mujer, de verdad, te lo juro. Este señor iba a verme al teatro haciendo de Madrid al cielo y entonces me mandó flores, me quiso saludar un compañero, yo lo saludé, hola, ¿qué tal? Y empezó a tirarme los tejos, porque es que este señor coquetea con cualquiera, ¿eh? Pero sabías que era el novio de Sara. Ah, pero no, me dijo que no estaba con ella, que estaban peleados, sí. Era la época que no estaba con ella. Pero ya sabes cómo son los hombres. De cualquier forma yo no le hice caso. ¿Y sabe por qué no le hice caso? Porque eres muy discreta. No. Porque tú siempre has sido muy discreta. Y no te ha gustado. Lo que he sido muy sincera, Mago. Sí, sí. Muy sincera. Sí, sí, sí. No le hice caso, primero, que no me gusta, ¿eh? Nunca me ha gustado él. Oye, para gusto está en la alcohíria, a ella sí le gusta. No, sí, ha dicho que es feísimo. Lo ha querido mucho. Pero a mí no me ha gustado este señor. ¿Y te parece un coco? Pues André, no era guapo. Me habló mal de... No, no, a mí no me ha gustado. Me habló mal de ella. Ah, claro. Y ahí ya me tocó la fide. Como ella nunca ha venido. Porque si yo estuviera enfadada con ella, la admiraba y la seguía queriendo. Maruja, ¿cómo puedes decir que Giancarlo hablaba más de ella? Un momento, perdóname, Marisa. Recordamos los porcentajes de sus llamadas ahora mismo a favor de Sara y de Marujita. Ah, también hay eso. Los porcentajes, 62, 38. ¿Quién tiene el 62? ¿Quién el 38? Pueden seguir llamando. Ya lo saben. Maruja. ¿Es quién tiene la razón o no? Maruja. Perdóname, cariño, lo que estaba diciendo que no se me olvide. Entonces, él seguramente, ingenuamente, no creo, pues me habló malamente de ella. Y yo dije, sí, eso me dolió, porque un hombre no habla malamente de ninguna mujer, y mucho menos habiendo sido su novia durante muchísimos años, y sabiendo yo lo enamorada que estaba esta mujer de ese hombre. Entonces, ¿verdad que sí? Sí, 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 tal. Entonces, ya, ya, ya. Maruja. Y le salió el culo por la tirata, porque le dije, ya no lo vi más. Cuando iba a verme, pues no lo recibías. Maruja, ¿y no será que tú has estado un poco enamorada de Sara Montiel? ¿De quién? De ella. ¿Quién yo? Un poco enamorada, sí. ¿Enamorada de ella? Sí. No. Esto es nuevo. Nos gusta, nos gusta mucho. Esto es nuevo. Hoy, nos gustan mucho. Hombre, amor-odio sí hay. Ella, a mí me tiene un amor-odio. Que era tu ídolo, has dicho que era tu ídolo, que pediste y suplicaste que te la presentara. Y sigo viendo su película, me encanta y lo sigo pasando. Y os enseñabais la... Porque, claro, el momento del baderito, a modo de tanga, ahí... En la piscina, en su... En la piscina. En mi casa. Su casa. En la piscina, en mi casa. Pero no llevabas nada más. No, llevaba el tanguita y nada más. Y nada más. Y eso es igual. Yo siempre he ido. Yo siempre he ido. Pero ese era un espectáculo. ¿Solo para Maruja o había más gente? No, estábamos las dos solas. Uy, eso se va complicando. Bueno, estaba mi madre, claro. Bueno, pues la acabamos de ir. Para arreglarlo. Oye, Sara, yo quiero decirte tres palabras que ha dicho Maruja de ti, para que te hagas una idea de cómo te tiene conceptuada. Dice, no digo que sea mala, pero es, atención, fría, egoísta y falsa. Te llama Maruja a ti. Es fría. Es egoístona. Porque, sí, porque te gusta tener a todo el mundo alrededor. Y coges a la gente y luego la dejas cuando te da la gana. Y fría. Y chochona. Encima es chochona. Muy chochona. Muy chochona. No. Pero tú crees que yo soy fría y que yo soy egoísta, hombre. Egoístas somos casi todos. Tenemos algo de egoísmo. No sé. Pero incluso te llega a comparar con Carmen Sevilla en esto del egoísmo. Bueno, yo a Carmen la aprecio y yo no he tenido con Carmen la amistad que yo tengo con ella. Con Carmen era una amistad... Superficial. Superficial. Claro, por eso es lo que le molesta, que hayas invitado a Carmen a la boda y no a ella, que es tu amiga. Ellas nunca han sido amigas porque siempre estaban, que si una película para ti, que estaban peleadas toda la vida. Toda la vida peleadas. Con Carmen. Sí, con Carmen. No os hablabais, porque si la violetera, que se la quitaste tú, aquella, el día que se ha limado con los perrojos. Y de pronto va a un programa de televisión, la pone de hoja de perejil cuando se metió en la próxima boda que iba a hacer. Ella salió como una fiera que yo no la he visto nunca con tanto temperamento. Pues no sé qué de la madre que estaba en una residencia, no me acuerdo. Y de pronto la invita a su boda, la pide perdón para que vaya a la boda. Y a mí no me invita a la boda. ¿Qué puedo yo creer de una amiga? Yo no puedo creer que me quiera a mí esta mujer. Pues igual fue Carmen que te vetó. Yo no lo puedo creer. ¿No has pensado que podía ser Carmen Sevilla que te vetó a ti? ¿Y que le pidió a Sara que no te invitaran a ti a la boda? Ah, pues no lo sé, eso no lo sé. No es verdad. Pero no sería de sueño. A ver, es que sorprende, sorprende mucho Sara. Porque no fueron muchos amigos míos. No sé, te habías peleado con Mariña y lo llamaste y lo invitaste. Y conmigo, que estábamos divina manta, llega el momento... Yo no hubieras podido ir porque estaba trabajando. Y Norma Duval tampoco era tu amiga, dice Maruja. Claro, ahí esto es lo que me dolió. Mira, ¿por qué te duele que invitara a Norma Duval, que no era amiga suya? Ah, también invita a Norma Duval, que no es amiga de ella. ¿Cómo voy a creerme? Yo he venido porque es año nuevo, ¿no? Y es vida nueva, y le tengo mucho respeto, y en fin. Pero yo no creo que va a respetar la amistad que yo siento por ella. No creo que de aquí en adelante lo vaya a hacer. No sé si me equivoco. Ojalá me quita, muchacha. Ojalá. Pero tienes que demostrar, ¿eh? Pero ¿por qué piensas tan mal de mí? Sí, yo soy buenísima. Qué poca vergüenza tiene. Qué poca vergüenza tiene. Es que a ti no se te puede olvidar alguna cosa. Alguien de ustedes, pues, se olvida. Yo creo que lo que pasa aquí... Parece que en una boda mía me iba a casar... ¿Una no boda? Porque aquello ni fue boda ni fue nada, pero bueno, va. No, en una boda... Venga ya, hombre. En una boda mía... En una boda mía, que me ha durado 35 años, la boda, el día que me iba a casar se me olvidó. Que te ibas a casar se te olvidó. No se me olvidó. Está más ahora perdida esto. Claro. Te está dando explicaciones, Maruja. Yo creo que tú estás demasiado tensa y demasiado resentida. ¿Quién? Tú. Que yo estoy... Tensa y resentida con Sara. Sí, además, como decís, está en polvorilla, no lo puedo evitar y digo las verdades en la carta. Yo creo que entre vosotras lo que... Y sé que lo que me ha dicho, que anda, Maru, que quiero ser tu amiga en el DVD... Escucha, zorro. ¿Qué? Zorro. Escucha. ¿Qué? ¿Vas a venir a mi cumpleaños? ¿Me vas a invitar? No. ¿Vas a ser? ¿O se te va a olvidar? ¿Se te va a olvidar? No se me va a olvidar. Soy testigo, ¿eh? Aquí. Bueno, vos si se me olvida, me avisáis. ¿Nos invita a quedar ahí? Verás cómo invita a todo el mundo, menos a mí. Ya lo veréis. Y me entre aquí y lo largaré. Pero si yo ya no me callo a nada. Maruja, tú vas de buena cita, buena cita, pero también las has lanzado contra Sara, porque tú en tus memorias, lo tengo aquí apuntado, te dijeron, ¿cuántos años tienes? Y tú dijiste, voy a confesarlo. Tengo 14 menos que Lola Flores, 9 menos que Carmen Sevilla, 7 menos que Paquita Rico y todos menos que Sara Montoya. Yo dije tan puntual los años. Exactamente. Yo sí que no me acuerdo. Siempre da. Si te doy la memoria a las dos. En eso se me ha perdido la memoria. Ah, bueno. Y luego que imitaba tu acento, que ella es la que te imita a ti, lo del cuarto de baño que te he comentado antes. Hombre, que la das una caña. Hubo una época que me tengo que imitarme. Yo voy a hacer una cosa y tengo que decir una cosa porque, desde luego, la gracia la tiene por arrobos cuando quieres ser la cosa. Yo cuento una cosa. Nos ha pasado de todo a las dos. De todo. De todo. Y lo que os ha pasado esta noche es que ya tenemos ganadola de las llamadas de nuestro público. 31-69. Ese es el porcentaje final. ¿Para quién es el 31? El 69. ¿Para quién es el 69? El 69 es para Sara Montiel. ¡Ay, qué bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien le va a venir el 69 a Sara Montiel, Santi! ¡Muy bien! ¡Qué buen regalo de feo, Santi! Bueno, antes de iros, os vais a ir de buen humor. Entonces tenemos que hacer las paces. Claro. Si queréis, por supuesto. No me va a fallar más. No me va a fallar más. No, no, no me va a fallar más. ¡Un beso! ¡Un beso! El día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños estás invitada, ¿no? El día 10 de marzo. ¡Un beso! ¡Un beso! 10 de marzo que cumpliré, Dios mediante, 79... ¡Hala, qué guapa está para esa edad! Pues con estas paces, os agradecemos que hayáis venido. ¡Un fuerte aplauso para ella! Y muchas gracias a los dos. ¡San de la miel de Rosas! ¡Muchísimas gracias! ¡El próximo día! ¡Muchísimas gracias! ¡Si vienes otra vez! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Súbete los pantalones! ¡Espera!